Y las alarmas se activaron de nuevo en las faldas del volcán de fuego, después que el coloso registrara una actividad más fuerte de lo normal. Según los expertos, el volcán entró en fase eructiva. Esta actividad ya está un poco por arriba de lo normal, ¿verdad? Ahora, normalmente el volcán se mantiene con explosiones, desgasificación, ahora ya tenemos un flujo de lava, entonces esto ya representa un tipo de actividad y por eso nosotros le hemos denominado que es erupción efusiva. A las 3.50 el volcán de fuego inició una fase eructiva que puso en alerta a las instituciones que se encargan de su monitoreo y también a los vecinos del sector. Podemos de que no todos los productos volcánicos sean de la misma forma, entonces esto es una actividad efusiva, que representa flujos de lava principalmente. Actualmente tiene una longitud de 800 metros hacia el oeste, esto es una barranca seca. Básicamente las columnas de ceniza se encuentran a 4.700 metros sobre el nivel del mar, la dispersión es hacia el oeste y suroeste, ¿verdad? Lo cual no representa peligro en este caso para la ciudad de Guatemala y en sí el aeropuerto. Sin embargo, no descartamos de que este periodo de actividad efusiva se pueda incrementar con más flujos de lava, así también como generarse flujos piroclásicos durante las siguientes horas, ¿verdad? Por el momento, únicamente se mantienen flujos de lava, pero su actividad puede aumentar. Si es, por ejemplo, de mayor dispersión de ceniza, digamos, a más de 15, 20 kilómetros, también recomendamos a la gente que tome las precauciones, no salir a la calle, cubrirse el rostro, ya sea mascarillas, incluso los ojos, ¿verdad? Porque la ceniza volcánica es perjudicial para la salud, incluso para los niños, la piel o, por ejemplo, ahora que tenemos lluvia, el contacto de ceniza con el agua puede ser perjudicial, ¿verdad? Entonces, tener mucho cuidado con eso, pero sí estar pendientes, ¿verdad? No estar alarmados, que eso es otra cosa que nosotros les pedimos a la población, ¿verdad? O sea, no estar ahí alarmándose con lo que dicen, por ejemplo, redes sociales, ¿verdad? Sino que estar pendientes de la información que publicamos nosotros, así como la de Conred, ¿verdad? Y seguir los lineamientos que se les estén dando, ¿verdad?